ah yo cariño mi cariño hermoso de youtube como este este corillo que me quiere como soy bueno mi gente aquí estoy antes de proceder a lo que yo venía a decirle a ustedes les voy a explicar que yo hago aquí aquí esto pues tiene un poquito de paredes yo estoy buscando el roto que le hicieron para entrar no vengo a menudo pero si vengo cuando está acercando el verano porque crece un árbol de espina entonces ese árbol se usa para muchas cosas es importante para muchas brujas conseguimos y yo pues como aquí se da en este sitio esto te lleva a otro lado como un mini bosquecito pero es bien peligroso porque hay mucha maleza no está cuidado no entra gente así y esto es raro y si tú vas a entrar y vas a mirar para tu lado para que nadie te vea te puede estar con una pared porque trataron de cerrarlo por eso es que yo estoy en búsqueda del rotito bueno mi gente ahora voy a pasar a lo que quería yo decir lo que yo les voy a explicar es para que ustedes sepan si tienen alguna envidia detrás o si le están haciendo brujería o hechizo que no es lo mismo bueno ustedes busquen un lugar un lugar para ver que ustedes se sienten cómodos que ustedes se sienten relajados van a buscar dos velas del color del signo de ustedes o blancas las van a encender y van a rezar a orar a llamar su identidad a su dios lo que ustedes les dé la gana la cuestión es hacer una oración antes de hacer este ritual entonces van a buscar ya van a tener preparado antes de sentarse y todos tengan preparado un bowl un vaso de cristal o una copa aceite de vegetal virgen vinagre y huevo de cualquier color el vinagre puede ser cualquiera yo uso un vengano pero ustedes pueden usar cualquiera y el huevo también primeramente que después que oren como les dije van a coger y van a echar una gotita de aceite y una gotita de vinagre en el agua donde esta el bowl ahí van a estar ahí van a echar un poquito de vinagre una gotita solo es una gotita vinagre y aceite si el vinagre y el aceite no se juntan ustedes no tienen envidia ni hechizo ni brujería si el aceite y el vinagre se juntan poco a poco hay envidia detrás si el aceite y el vinagre ustedes cuando lo echen ni lo ven que se juntó bien rápido es porque le están haciendo un hechizo después que hagan esto se van a pasar el huevo relajantemente concentrados por todo el cuerpo por la cabeza por todo el cuerpo así suave, suave, suave y después lo van a abrir y lo van a echar en la copa con agua o en el vaso si el huevo no baja es porque le tienen envidia si el huevo baja y se queda tranquilo no le tienen envidia, no se preocupen si el huevo hace como unas, él hace como unas tiritas como parecen agujas a todo alrededor del vaso o de la copa es porque hay brujería envuelta y si el huevo se forma como sangre rojo es porque le están haciendo una brujería mala ahí es peligroso, ahí hay que preocuparse esto simplemente yo se los digo porque esto es como un mini ritual que ustedes van a hacer para ustedes mismos no es peligroso, no es difícil simplemente tienen que tener fe de que pues lo que va a haber ahí es lo que ustedes a lo mejor creen porque a veces nosotros tenemos en la mente será que a veces uno se siente como muy cansado y no es para sentirse cansado a veces es las mismas energías de la gente envidiándolo deseándole que ustedes pasen por situaciones y esto no es que le va a quitar la situación sino le va a mostrar que si hay algo raro y a lo mejor ustedes estaban ya pensando yo solamente pues se los traigo ustedes saben son consejitos de brujitas como siempre yo digo los quiero un montón todos los que han estado conmigo en las buenas, en las malas, en las peores recuerden que la luna está a 88% en cáncer hoy y es bueno para hechizos y muy bueno para hechizos de endulzamiento real de autoestima yo sé que la luna llena también pero la creciente es muy buena para algunas clases de hechizos nada más la nueva para todo pero esta creciente así hay una etapa de hechizos que se hacen en estas lunas crecientes que más adelante también se los voy a comunicar bueno mi gente hasta aquí el videíto ustedes saben que hay que masticar tragar y luego si les gusta mamar así que yo los dejo con esta así que ya morguerillo ¡Gracias!